así lucirían estos 17 personajes de disney si cambiaran de género alguna vez te has puesto a imaginar lo diferentes que se verían tus personajes favoritos si fueran del género opuesto al que son tal vez no no muchas personas pierden el tiempo pensando eso pero muchas otras y ellos se dieron a la tarea de hacerlo para que nos diéramos una idea de cómo sería después de ver a estos 17 personajes de disney en una versión un poco diferente te darás cuenta de que las cosas están perfectas tal y como son un poco diferente te darás cuenta de que las cosas están perfectas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!